Para mí las nueve de la mañana es un aradio absolutamente inopinado, me acuerdo muy tarde. Y ese día, a las nueve de la mañana, en punto, sonó el timbre. Atiendo en patas y un tipo alto, con la voz muy seria, disculpe mi proponente, señor Ocasiani, pero nos consta que usted todavía es ateo. Pensaba todo despeinado, no enfocaba bien. Me equivoco, señor Ocasiani, es usted todavía ateo. Me dijo, son las nueve de la mañana, me dijo, a esta hora soy lo que quiera. Lo que quiero es que me diga la verdad. Entonces, pone Cristiano, que es un encuestador. Fomé la comunión a los ocho en la catedral de Mercedes. Eso lo sabemos. Pero también sabemos que por alguna razón usted no se tragó la voz tierra. Ahí me despabilé de voz. Nunca jamás en la isla le había contado eso a nadie. Usted no puede saber eso, le dije. Ya no lo toqueaba. No se asuste si no lo hacía. Ni permítame pasársela solamente un momento. Y entró el tipo. Entró solo. No se le puede negar el paso a alguien que sabe lo que os ocurre. Yo debo tener tres, cuatro, cinco secretos. Secretos de verdad. Y este tipo sabía uno, el primero. ¿Qué quería de mí este hombre? ¿Quién era? No importa que no soy, dijo leyéndome en la mente. No quiero nada suyo tampoco. Solo deseo que evalúe las ventajas de convertirse. Usted no puede vivir sin un dios. Sos un mormón, le digo. Casi me hacés cagar con un susto. No soy el mormón. Bueno, testigo de Jehová, lo que sea, sos de esos que tocan el tibre temprano. Un rompebola de los últimos días. Tampoco. No, señor. Pertenezco a Society Post, una empresa intermediaria de la fe. ¿Eh? Sí. Las religiones, señor Tassieri, están perdiendo filas, como usted sabe. Y nuestra empresa lo que hace es adquirir a bajo costo las más castigadas. El cristianismo, el judismo, el islamismo. Y las revitaliza justo donde son más débiles. En la caridad de mi dolor, el marketing. El problema de las religiones, señor Tassieri, es que los filas las adoptan por tradición, por costumbre, pero no por voluntad. Nosotros brindamos la opción de cambiar de compañía sin coste adicional. Y en algunos casos con grandes ventajas. Yo estoy bien, así le digo. Eso no es verdad, señor Tassieri. Sabemos que usted no está conforme con el servicio que le vende al cristianismo. Y el tipo tenía razón. Hace un par de semanas, yo estaba en un aeropuerto, y se aparecieron unos Harekrishnas. Y me di un poco de piflo, un poco de rabia. Verlos tan contentos, siempre están en lugares con él acondicionados. Los dejan vestirse de naranja. Y nadie les prohíbe ir a descanso. Me dijo, le llenó un pensamiento nuevo. Desde ese momento más rendido que asustado, decidí seguir pensando en Rosalte. Y le digo, que cuando veo los pulmones también me pasa. A ellos les dan una bicicleta, les dan un traje fresquito. A los judíos les dan un año nuevo. De más, además de nuestro monstruo. A los musulmanes nos dejan que las mujeres vayan en el asiento de atrás. Los testigos de Jehová se salvan del servicio cristal. Y a nosotros, ¿qué? Le digo el tipo. A los cristianos, ¿qué nos dan? Buenos consejos, me dice el hombre. Buenos consejos, le digo, no cojas por el culo, no usés forro, no abortes, no compras tipo de madona. Eso, prefiero una bicicleta con cambio. Eso, en voz de cerdo, el señor Casciari, me dice, un cambio. La semana pasada, me dice, convencí a un cliente cristiano de pasarse al islam. El pobre hombre tenía una novio oficial y dos amantes. Se moría de culpa. Casi no dormía. Ahora se casó con la triste, contentiza. Y no es un hijo que tiene que hacer cada tarde, un besa, mirando a la beca. Le digo, ¿y cuánto cuesta cambiarse a otra compañía? Si lo hace mediante sociedad de voz, no le cuesta un centavo. Nosotros nos encargamos del papelero, de la iniciación, de los detalles místicos. Este mes hay una oferta especial. Se convierte desde el 30 a una religión menor, le ofrecemos una segunda creencia alternativa totalmente gratis. No entiendo, ¿qué vendría a ser una religión menor? Hay creencias superpobladas, sino que así hay como el budismo, el confucionismo, y después hay otras religiones más nuevas, más humildes, que serían cuáles, por ejemplo, le digo. El taoísmo, el vudú, el panteísmo. Si usted no escuchó de rezar, por ejemplo, y no le importa que no haya templos en su barrio, le recomiendo una de estas, son muy cómodas. Y se puede comer jamón, le digo. En algunas incluso se puede comer gente, es cierto, así. ¿Cuál sería la más entendida, por ejemplo? Si a usted no le gusta esforzarse, le recomiendo el panteísmo. Casi que no hay que hacer nada. Solamente cada mes o mes y medio tendría que abrazar un árbol por contrato. Mira, aquí tiene un bolleto, me dice, pero un papel todo a color, en inglés. Ah, me gusta, le digo, mirando la foto. Pero tendría que hablar con mi mujer, que está durmiendo. No, no, no. Si firma ahora, señor Casiano, le regalamos también el maltafarismo. Una creencia centroamericana que lo obliga a tomar otro por lo menos dos veces al día. Ah, acá, le digo. Y las quedo, a las dos. Entonces el intermedio me hizo rellenar un formulario, lo firmé, tranquilo. Tres o cuatro papeles, sin mirarlo mucho. Estaban todos escritos en inglés. Y antes de irse me dejó una especie de biblia panteísta, un saumerio, una pandereta y un 25 de porco santo. Una bolsita hermosa, los dos. Lo despedí con un abrazo. Lo vi salir de casa, lo vi perderse en la esquina, volví. Me metí en la cama contento. Cristina, mi mujer, seguía durmiendo al lado mío. Su reloj despertador, qué raro. Marcaba todavía las 8.59 de la mañana, pero eso era imposible. Habíamos estado hablando más de una hora con el tipo. Entonces Cristina se da vuelta y me dice, otra vez que está doliendo la espalda. Sin saber por qué tuve como un mal presentimiento. Como si algo no estuviera funcionando del todo bien. No, ¿por qué le dio? Ella hace un gesto, me toca, me dice las manos. Que huelen azufre. Y justo ahí, el reloj marcó la nueva.